El reconocido abogado Abelardo de la Espriella y su firma tendrá una sede en Medellín. Hará parte del proceso de seguimiento al proceso generado con la crisis en Hidroituango. Inicialmente, tres serán los litigantes en la capital antioqueña. Luego de tener oficinas en Bogotá, Barranquilla y Miami, Abelardo de la Espriella decidió tener sucursal en Medellín. Serán tres abogados inicialmente los que se encargarán de la sede en la capital antioqueña. Bueno, es una oficina que maneja asuntos penales, será una oficina que maneja asuntos comerciales y administrativos. Entre los casos que tendrá esta firma de abogados en territorio antioqueño, hay uno con especial atención, debido a que es uno de los proyectos energéticos más importantes del país. Estamos, les puedo decir que estamos en el tema de Hidroituango. Próximamente emitiremos un comunicado al respecto, pero estamos trabajando puntualmente en ese asunto, que es un asunto de mucha sensibilidad. En las sedes de la firma hay unos 60 abogados en diferentes especialidades del derecho.